... Pablo Casado ha tenido que dar un golpe de autoridad después de su principio de acuerdo con Ciudadanos para compartir listas y siglas ante las elecciones autonómicas en el País Vasco y la contestación que ha encontrado en el PP Vasco ha tenido que relevar a Alfonso Alonso como candidato para esas elecciones. El propio Alonso había estado cuestionado en el nuevo Partido Popular muy especialmente por Cayetana Álvarez de Toledo pero iba a ser el candidato ante estas elecciones debido a esa convocatoria urgente para el 5 de abril y la falta de tiempo para buscar a otros pero las críticas que le ha generado el hecho de tener que compartir siglas del Partido Popular con Ciudadanos ha hecho que en Génova no cayera nada bien su falta de aceptar lo que se estaba dictaminando. Por eso ha sido relevado con una llamada telefónica y la elección del nuevo candidato es todo un aviso a navegantes. Se trata de Carlos Iturgay, un auténtico pata negra, un hombre del Partido Popular de José María Aznar que fue el que mejores resultados electorales obtuvo para el PP en los años del aznarismo. La verdad es que es un hombre que no ha mostrado jamás ambigüedad frente al terrorismo ni a los proetarras al que han intentado asesinar en tres ocasiones y que había abandonado la política después de dejar el País Vasco y varios años en el Parlamento Europeo. Ahora vuelve, lo cual ha sido bastante celebrado por los seguidores del Partido Popular de siempre, los de antes, los guardianes del tarro, de las esencias, que ven cómo se recuperan determinados principios que algunos pensaban olvidados en este Partido Popular. Veremos lo que ocurre en estas elecciones mientras que hablando de Ciudadanos hay que ver qué pasa con Inés Arrimadas. Ya saben ustedes que el próximo mes de marzo deberá ser ratificada como lo que todo el mundo considera que va a ser la indiscutible líder de Ciudadanos. Bueno, antes tendrá que ganar unas primarias y si no tiene ningún oponente en frente, vale, pero da la impresión de que Francisco Igea, según está anunciando, podría anunciar mañana que se presenta también como candidato. De todos modos, esta mañana han coincidido en Valladolid y ella toda tranquila le ha dicho que si quieren debaten en público y confrontan ideas. Y un asunto más, el que sí está causando bastante preocupación es que Pablo Iglesias haya entrado a formar parte, entrará concretamente mañana, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Eso de que maneje los informes del CNI y los asuntos del espionaje nacional a más de uno no le hace ninguna gracia. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Cómo estamos, Centeno? Muy bien. Estupendamente. Gracias por acompañarnos. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Maca Puentes, ¿cómo estás, Maca? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. Y Juan Carlos Barba, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, como les decimos, Pablo Casado ha tenido que demostrar su autoridad en el seno del Partido Popular. Lo ha hecho después de fulminar a Alfonso Alonso porque le cuestionaba su acuerdo con Ciudadanos para las elecciones autonómicas del País Vasco. En un rápido movimiento, ayer domingo por la tarde, mediante una llamada de teléfono, le comunicaba que no contaba con él como candidato a Lendacari. Una reunión previa con Teodoro García Egea y con el vicesecretario territorial, Antonio González Terol, ponía de manifiesto las diferencias. Le daban hechas unas listas que él no quería aceptar y hoy mismo ha presentado la dimisión. Alfonso Alonso deja el Partido Popular y abandona la política. La verdad es que con la misma rapidez se le ha buscado sustituto. El elegido ha sido Carlos Iturgaiz, toda una declaración de intenciones en sí misma. Fue el líder del PP en el País Vasco en los tiempos difíciles, en la época de José María Aznar. A pesar de haber apoyado a Soraya Saez de Santa María en el Congreso, que eligió a Pablo Casado como líder, se le sigue considerando un histórico del PP, un auténtico patanegra, un aznarista al que ETA intentó asesinar en tres ocasiones. Su nombramiento es una señal que algunos quieren interpretar como el fin del marianismo. Carlos Iturgaiz fue presidente del Partido Popular Vasco los ocho años que José María Aznar estuvo en la Moncloa. Encabezó las listas del PP vasco a las elecciones de 1998 y consiguió el mayor éxito electoral que los conservadores han tenido en toda la democracia en Euskadi. Se colocó por primera vez como la segunda fuerza más votada. Se hizo con 16 escaños, un resultado que revalidó Jaime Mayor Oreja en 2001. Después de ese momento, el PP no ha vuelto a levantar cabeza en el País Vasco. Tras ser eurodiputado durante años, en abril de 2019, abandonó la política. Ahora vuelve para defender sus ideas de siempre. La verdad es que para muchos en el PP ha sido una muy buena noticia. Maca, suponemos que compartes esa valoración que hacen muchos. Sí, desde luego que sí. En primer lugar, pues desear toda la suerte del mundo a Alfonso Alonso en esta nueva etapa que comienza fuera de la política y felicitar a Carlos Iturgaiz como nuevo candidato de este proyecto común que yo creo que es lo importante ahora. Ese proyecto común que inicia el PP con Ciudadanos en el País Vasco y que tenemos que dar respuesta a todos esos españoles que no son cercanos al nacionalismo y que necesitan sentir en unas siglas ese apoyo frente a lo que el PNV de la mano de Bildu está haciendo en el País Vasco. Ha sido el propio Carlos Iturgaiz quien hoy ha asegurado que él vuelve a primera línea de la política para defender sus ideas de siempre. Tenemos la obligación de defender un proyecto que yo creo que es el único proyecto que hay en el País Vasco en la defensa de las libertades, en la defensa de la constitución española y en la defensa de nuestra nación que es España porque otros como el Partido Socialista han renunciado a ello. La coalición Partido Popular de Ciudadanos no les va a defraudar en la defensa de las libertades, en la defensa de la constitución española y en la defensa de la unidad de España. Carlos Iturgaiz, todo un referente para el PP de Vasco. Don Roberto, ¿qué le parece? Bueno, a mí Carlos Iturgaiz no le conozco mucho pero la verdad que siempre me ha parecido un tipo fenomenal. Lo que has dicho, Carlos, diciendo que mi amigo Abascal te parece un tipo fenomenal, es que tienes razón, pero es que nadie, nadie hasta ahora se había atrevido. Eso por un lado. Y por otro lado, luego comentaré un tema en relación con lo que es la política que va a tener lugar en el PNV, que me parece lo más trascendente, aunque esto es muy trascendente, y que Alfonso Alonso se haya ido a aplaudir porque este 24 se había creído algo, se ha creído que era el presidente de Galicia o de Andalucía y le ha intentado echar un pulso a Casado. Y hombre, Casado ya no podía dejarse ganar más pulsos, así que ha hecho bien en destituirle de la forma que lo ha hecho, de una manera rápida, contundente y sin problemas. Y querido Alfonso, espero que te vaya lo peor posible, a ver si te sabes ganar la vida fuera de la política, porque verdaderamente el daño que has hecho a este país no tiene nombre. Y sobre todo al Partido Popular y las ideas constitucionalistas dentro del País Vasco. Bárbara, ¿cómo lo ves? Pues me parece un giro que ha tenido aquí Pablo Casado muy, muy inteligente. O sea, dentro de la estrategia. A mí, yo creo que esto se encuadra dentro de la estrategia que está teniendo el PP, que es lógica, por otra parte, porque una vez que Ciudadanos ya está virtualmente liquidado como fuerza a su izquierda, que estaba ocupando buena parte del espacio del centro, del centro político, pues el PP ahora tiene que volverse hacia la derecha y lógicamente tiene que demostrar como yo creo que la persona de Carlos Iturgay es muy adecuada. Perdóname un momento. Creo que tenemos ya comunicación. Don Carlos Iturgay, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Todavía, ¿no? Bueno, Carlos, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Ha decidido usted dar un paso adelante y volver a la política, ¿no? Pues sí, me lo ha pedido el presidente ayer en una conversación que tuvimos a media tarde donde me informaron que habían decidido desde la Dirección Nacional que Alfonso Alonso no fuera candidato a Lendakari y me lo propuso y yo con todo orgullo y ilusión le dije que sí y, bueno, pues si estamos 22 años después pues estamos otra vez de candidato a Lendakari por el Partido Popular del País Vasco con toda la ilusión del mundo. Unos cuantos años después, efectivamente, si hacemos memoria, en 1998 usted consiguió el techo de votos que ha obtenido el Partido Popular en el País Vasco. Sí, sí, sí. Fueron unos momentos muy complicados y muy difíciles donde ETA nos estaba aniquilando al Partido Popular del País Vasco y sufrimos sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, pero resistimos, gracias, sobre todo, a la fortaleza y a la valentía de todos los militantes y todos los cargos electos del Partido Popular del País Vasco que son, yo creo que escribieron una página en la historia política de este país con esa resistencia. De esos tiempos hasta ahora han cambiado mucho las cosas. ETA ya no mata pero da la impresión de que la intransigencia sigue instalada en la sociedad vasca, ¿no? Sí, ETA no mata pero ETA no nos deja vivir, ¿no? La famosa frase de una compañera mía, María José Usantizaga de San Sebastián, ¿no? Y que tenía toda la razón porque hoy solo tenemos que ver que ETA y hay que contar por qué ha pasado esto. Esto ha sido un proceso que Zapatero comenzó en un proceso donde él hizo todo lo contrario a lo que hacía el Partido Popular. El Partido Popular ilegalizó al brazo político de ETA en las instituciones. Zapatero lo legalizó para, entre otras cosas, con ese brazo político de ETA como se está viendo ahora con Sánchez y con los que quieren romper y destruir España que son los nacionalistas catalanes y los vascos, pues con ellos junto a los comunistas de Podemos todos juntos, todos ellos lo que pretendían, como le digo, es arrinconar al centro derecha y hacer un frente popular para que la derecha o el centro derecha pues no llegara al poder. Y Sánchez hoy es alumno aventajado de ese proceso que comenzó Zapatero y que lo ha puesto práctica a Pedro Sánchez. El hecho de que el Partido Popular recurra ahora a usted para el País Vasco quiere decir que el partido está volviendo a recuperar esos principios y valores que algunos consideraban que al menos en el PP Vasco se habían abandonado un poco. Bueno, yo lo que espero y deseo porque a mí me gusta ya mirar al futuro, ¿no? Lo que espero y deseo es que los ciudadanos del País Vasco se den cuenta que hay ahora un espacio en el País Vasco que es ese espacio de la defensa de la unidad de España, de la Constitución española, de las libertades, defender las libertades. Ese espacio que existe en el País Vasco solo lo rellena en estos momentos el Partido Popular y Ciudadanos, la coalición PP y Ciudadanos. Y solo lo rellena el PP y Ciudadanos porque quien se ha descabalgado de ello ha sido el Partido Socialista. Hace años pues estaban con nosotros en la defensa del constitucionalismo cuando estaba Nicolás Redondo Terrenos, pero ahora pues ya lo ven el Partido Socialista coleguea con Oteri, coleguea con los que quieren destruir España, los secesionistas, en Cataluña, en el País Vasco y ahora pues también le quiero decir que se clarifica también, ¿no? los espacios en el País Vasco y yo estoy encantado de que esto también sea así y que sepa la ciudadanía vasca que en este espacio, en este espacio de defensa de la unidad de España, ahí van a tener una papeleta que es la papeleta de PP y Ciudadanos que vamos a defender los valores que siempre hemos defendido desde el Partido Popular de España. Y el hecho de que Pablo Casado le haya elegido a usted, a pesar de que usted estaba a favor de Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso en el que él salió elegido, ¿viene a significar cierre de heridas en el seno del partido? Yo creo que sí, ¿no? Pero es que el día siguiente Pablo Casado dijo que estábamos todos unidos, que era el Partido Popular Nacional. Yo espero y deseo que esto sea así y yo, pues mire, soy un claro ejemplo, ¿no? que no había ninguna reticencia a esa cuestión, al revés. Pues como usted dice, vamos a mirar al futuro. Un par de cuestiones muy rápidas. ¿Qué le parece el acuerdo con Ciudadanos? Yo estoy a favor de, porque mire, estoy a favor de que el centro derecha asume. Estoy a favor de que ese centro derecha asume porque ya tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Navarra junto con nuestros hermanos de UPEINE que aquella noche electoral de las generales nos dio una alegría en Navarra ganando, triunfando la coalición Navarra suma que ahora en el País Vasco vamos a hacer lo posible para también tener un buen resultado y me gustaría que esto pues extendiera luego a Cataluña y al resto de España como es como es normal que 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 quiera una cosa que que la tengo yo y que me gustaría que lo tuvieran los demás Y un último detalle don Carlos Y Damn ¿Cree usted que hay otro gobierno posible para el país vasco? ¿Hay otro hay otro gobierno posible para el país vasco más allá del que hemos conocido estos años? Sí, no es que sea posible es que es necesario sobre todo cuando hemos visto lo que están haciendo el nacionalismo Cuando han tenido un primer gran problema de su historia, como es el vertedero en estos momentos de Zaldívar, donde hay dos trabajadores todavía en los escombros. Y donde, además de estar esos trabajadores debajo de los escombros, que por cierto quiero mandar mi apoyo, solidaridad y afecto a la familia de esos dos trabajadores, el Partido Nacional de Estabasco ha mentido a los ciudadanos contándoles, pues ha sido como ábalos con el tema de Venezuela. Muchas versiones de lo que era el vertedero de Zaldívar han demostrado que son incapaces de solucionar los problemas reales de los ciudadanos vascos y lo que hace falta ahora, lo que yo creo que hace falta ahora, es que cambien las tornas y que los vascos sean conscientes de que no pueden estar allí en este gobierno quienes mienten a los ciudadanos y quienes hacen casos flagrantes de corrupción, como el caso de Miguel Enalaba, donde ha sido sentenciado dirigente del Partido Nacional de Estabasco por casos de corrupción. Don Carlos Iturgaiz, quienes le conocemos desde hace muchos años, de los tiempos difíciles, de cuando ETA intentó matarle en tres ocasiones, sabe que le tenemos aprecio y respeto y le reiteramos nuestra enhorabuena por su vuelta a la política y mucha suerte en estas elecciones en el país. Muchísimas gracias, sabe que el mismo afecto le tengo yo, a usted. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias, hasta luego. Adiós, un saludo. Bueno David, ¿qué te parece la figura de Carlos Iturgaiz para estas elecciones vascas? A mí parece que es un buen candidato y yo creo que es una vuelta a los orígenes, pero también quiere decir que es la crónica de un divorcio anunciado, es decir, los continuos desencuentros entre Alfonso Alonso y Pablo Casado se remontan prácticamente a cuando Pablo Casado es elegido el secretario general del partido, el líder a ser presidente del gobierno y por otra parte yo creo que responde también a esa vuelta de tuerca que quieren desde Madrid, desde la dirección general, a cómo en el Partido Popular del País Vasco se estaban llevando los asuntos del concierto económico, la foralidad constitucionalista que no estaban gustando. Entonces, ese pulso al poder que le echa Alfonso Alonso a Pablo Casado culmina yo creo con el viernes un encuentro que tiene Carlos Iturgaiz con Aznar presentando un libro manual contra el nacionalismo donde yo creo que ya termina como la guinda del pastel para destituir a Alfonso Alonso que yo creo que quizá, ahí Javier, las formas casi, de hecho los titulares fulminado, con moción, o sea, él dice, el equipo de Alonso dice, es que me llamaron para ir a Madrid, lo dice aquí, dice, 10 minutos antes de la medianoche, es decir, a las 23.50 Alfonso Alonso recibe un WhatsApp para aparecer por la mañana en Génova. Entonces él echó el último pulso que es, pues no voy, y claro, si le echas un pulso al presidente de tu partido pues ya sabe lo que le toca. O sea, que es un poco, yo creo que ni él tampoco quería seguir con esta dinámica de desgaste y tal y que yo creo que al Partido Popular tampoco le convenía mostrar estas disensiones internas en un asunto clave como es precisamente ahora que estamos con la furia efervescente de los nacionalismos periféricos tener debilitado ese territorio en cuanto a directrices del PP. Entonces yo creo que ni Pablo Casado lo quería ni Alfonso Alonso quería a Pablo Casado, así que como nunca se casaron, valga la redundancia, todos contentos. Javier, si me permite, es que no he podido acabar la argumentación antes. Vamos a ver, el señor Iturgaiz no ha hecho más que corroborarlo que la argumentación que estaba siguiendo, el hilo a argumentar. O sea, el PP ahora mismo está en una situación en que el centro político se ha quedado virtualmente huérfano, entonces el centro político es prácticamente suyo, todavía tienen las encuestas un pequeño porcentaje de votos ciudadanos, pero es bastante residual, le dan entre el 5 y el 6%, con lo cual es muy poquita cosa y una vez que se materialicen esas coaliciones electorales con el PP, yo creo que Ciudadanos va a quedar o virtualmente eliminado el panorama político, poco le va a faltar. Y yo creo que él está siguiendo la estrategia necesaria para el PP ahora mismo, para volver a ser una fuerza con posibilidades de gobernar, porque claro, mientras no supere al PSOE, yo creo que tiene muy poquitas posibilidades. Entonces, lo primero, Vox le está comiendo muchísimos votos por el lado de la mano dura con los independentismos, con los secesionismos, entonces el Partido Popular necesita ser duro con eso y entonces yo creo que ahí Carlos Iturgaiz es una buena elección para intentar recuperar ese electorado. Y luego también me ha llamado mucho la atención que es precioso ver esta especie de esgrima que tienen los políticos atacando al PSOE cuando realmente quien es su enemigo, esto es un guiño al electorado porque quien es su enemigo de verdad es Vox y que a quien le tiene que quitar los votos es a Vox, que recordemos que ahora mismo en algunas encuestas está a tres puntos del PP. Sí, pero como sabes, yo siempre he defendido que ya basta de pegarse entre Vox y el PP. No, si no les ha atacado. Ya basta, que se peguen con la izquierda, ¿no? En realidad lo que está, pero en realidad a quien le quieren quitar donde él tiene su campo, donde el Partido Popular tiene su campo para recuperar votos es en Vox. Ahora, fíjate las cosas de la política, que es lo que a mí me ha hecho mucha gracia, por eso nunca, señoras y señores, yo nunca voy a entrar en la política, es que este hombre pierde el puesto de eurodiputado, pierde la confianza total y de repente es el favorito de los favoritos, o sea que esto es como una montaña rusa donde hoy estás arriba, mañana abajo y es un juego que te... David, es retomar el tarro de las esencias. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Insisto, es un pata negra, de lo que el electorado del PP quiere. Pero querido mío, que siendo pata negra, Pablo Casado lo coloca en el puesto 17 de la lista del Parlamento Europeo y ahora resulta que lo pone de líder en el País Vasco. Pero ahora cuando necesita un candidato fuerte para el País Vasco, recurre a él. Yo creo que en referencia a lo que decías de Vox, es verdad que lo hablabas de enemigo, yo creo que Vox es nuestro rival, enemigos para el Partido Popular son esos que quieren acabar con la Constitución, los que quieren acabar con la Unidad de España, los que pactan en Navarra antes con Bildu que con Navarra Suma, yo creo que esos son los verdaderos enemigos, no solamente del Partido Popular sino de España. Al final yo creo que todos tenemos que dejarnos de personalismos, ahora mismo España está en un momento crítico, en el País Vasco estamos en un punto crítico, yo creo que ahora mismo hay que dejarse de esos personalismos y ver el proyecto al que cualquier vasco español en el País Vasco que quiera sumarse estará con las puertas abiertas a ese proyecto constitucionalista de defender la Unidad de España, de defender el País Vasco dentro de la Unidad de España y ahora mismo Pepe y Ciudadanos han empezado ese proyecto y desde luego que cualquiera que se sienta cómodo será bienvenido en ese proyecto. Bueno, yo quería haberle preguntado una cosa a Carlos Iturgeiz, pero como no ha sido posible preguntarla directamente, pues a lo mejor Maca lo puede hacer, que es más guapa. Eso no cabe duda, pero a ver. Es diferente, es diferente. Bueno, vamos a ver, el tema, lo de Iturgeiz está muy bien, pero eso es el empezose, porque ahora vamos a ver qué pasa. Lo que yo quería haber preguntado a Iturgeiz es, señor Iturgeiz, hay un problema ahora gravísimo con el PNV. Este traidor guerra civilista que está dispuesto a vender lo que haga falta de Sánchez le ha ofrecido al PNV nada más y nada menos que la gestión de la seguridad social. ¿Saben ustedes, señoras y señores, saben ustedes, señores pensionistas, lo que eso significa? Se lo voy a explicar, porque eso vamos a tener bastante tiempo para hablarlo en otro momento. Pero de momento le digo, excepto seis comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas se quedan sin dinero para pagar las pensiones que tienen ahora. El País Vasco tiene el mayor nivel de pensiones, 1.800 y pico euros, frente a los 800 que tiene la pensión media, quiero decir, frente a los 800 que tiene Extremadura. Pero es que ahora, la pregunta que yo le iba a hacer a Iturgeiz, es decir, querido Carlos, te felicito, desde luego, va por delante, lo he hecho antes, lo hago ahora, porque el otro era un impresentable, que además no sabía si era del PP, si era del Ciudadanos, si era del PSOE o de qué narices era. Pero, ¿qué va a hacer usted? Mejor dicho, ¿qué haría usted? Esa hubiera sido la pregunta que le hubiera hecho a él. ¿Qué haría usted de poder respecto a este tema de la seguridad social? Porque, señor Iturgeiz, voy a hacer como si estuviera ahí, aunque no está. Bien, usted conoce perfectamente la Constitución, y la Constitución hay un capítulo que dice expresamente que se garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de seguridad social. Lo que va a hacer el traidor Sánchez y el aprovechado del PMNV, que, bueno, lo han venido haciendo siempre, es romper la caja única. Pueden decir misa, pueden decir lo que les dé la gana. Yo no tengo tiempo ahora a explicárselo, pero créanme ustedes, espero que, como va a haber más días, habrá mucho más tiempo para explicarlo. Te diríamos ocasión. Se rompe la caja única. Pero, don Roberto, su pregunta retórica, esa pregunta don Carlos Iturgeiz no la puede contestar, a no ser que él sea el presidente del gobierno del Reino de España, que es, don Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. No, 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 no. ¿Y quién ha entregado la seguridad social al PMNV si el presidente del gobierno? No, no, perdón, 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 perdón. Niego la mayor. Es que, aunque salga de Giollendakari, poco por hacer. No, que no, que no, que no. Escúchame. Bueno, dentro de tres, cuatro días, una semana o no sé cuándo, pero muy ya mismo, va a empezar la campaña electoral en el país vasco. Santiago Abascal, como tú sabes muy bien, Santi va a defender por arriba, por abajo y por el revés, no solamente a la hora de la Constitución y de que es igual y tal y ser un blandito. No, no, no. Lo que ha dicho es que él está contra el cupo vasco, igual que estaba Ciudadanos, que, oye, Arrimadas, luego hablaré contigo del tema, estaba contra el cupo vasco, que es un robo de 14.000 millones de euros, señores, 14.000 millones de euros cada año, que nos viene robando el PMNV por un tema que tuve yo, además, fui testigo y algún día lo contaré porque ahora no tengo tiempo. Bien, pero es que ahora viene encima, es más a más. Ahora se quiere encargar el sistema de pensiones, quieren quedarse con un sistema de pensiones superlujo y al resto de los españoles que les den, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en la campaña, señor Iturgaiz, yo le hubiera preguntado de haber podido, ¿va usted a defender ese acuerdo de lo que pretende el PNV, sacarle al traidor Sánchez, o por el contrario se va a oponer el PP frontalmente como se va a oponer a Abascal? Pues ya le digo yo que seguramente se va a oponer, igual que se opuso siempre en sus momentos a que se rompiera esa... Perdón, de Iturgaiz no tengo duda. Pero vamos, que insisto, no es el presidente del gobierno, el presidente Pedro Sánchez se lo ha entregado al PNV a cambio de sus componentes y eso... Que bueno, que se lo puede haber entregado, pero tú puedes estar absolutamente... Pero luego hablaremos de impuestos, pues justamente a raíz de eso de que Pedro Sánchez le haya regalado la seguridad social al PNV, ya sabe usted que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice ahora que viene con la normalización, esa armonización de los impuestos. Ya tengo una pregunta para Díaz Ayuso, si se va a conformar con decir que no le gusta y que se va a enfadar mucho, o va a hacer algo concreto. Vale, pues ya la pregunta ahí queda, pero a usted que es economista, igual que al señor Bárbar le preguntara qué le parece eso de los impuestos. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y del meato volvemos, seguimos en Crónica Política, porque hemos de hablar también de Ciudadanos, como saben, Inés Arrimadas es la indiscutible líder de Ciudadanos, pero todavía no está elegida y nombrada como tal. Tendrá que enfrentarse a unas primarias. Y hoy hemos sabido que Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León, está amagando con la posibilidad de presentarse. A lo mejor mañana anuncia oficialmente que se presenta. Esta mañana han coincidido en un acto en Valladolid y todavía no tenemos claro si ella será la única candidata o tendrá que superar a Igea. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colágeno Antiox es mucho más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 9144-60000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y siguiendo en crónica política debemos decirles que Inés Arrimadas es la gran favorita para liderar ciudadanos pero todavía deberá enfrentarse a unas primarias y quizá pueda tener un rival Francisco Igea vicepresidente de Castilla y León que probablemente mañana anunciará que se presenta como candidato. Debe concretarlo como les decimos en las próximas horas pero de momento se ha mostrado crítico con la línea de Arrimadas. Ella en cambio confía en lo que puedan decir los afiliados. Pero nadie me ha pedido la capacidad de hacer lo que te dé la gana en una comunidad autónoma sin que pueda venir nadie a decirte que eso no defiende el interés general. Así que yo lo que sí que creo es que los afiliados del partido van a decidirlo todo. Esta mañana Inés Arrimadas y Francisco Igea han coincidido en un acto en Valladolid. La verdad es que han tenido una pequeña charla ante las cámaras. Ella le ha pedido transparencia y por qué no un coloquio en el que se puedan enfrentar públicamente para confrontar ideas. Nada de acuerdos en despachos, ha dicho. Hablamos muchas veces en privado. Tengo todas las llamadas en los whatsapps que nos han reunido. Tengo la cuenta equipo. Estamos en contacto con la gente. A ver las llamadas que hemos recibido. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo por todo. Por eso te digo que como ya hemos hablado muchas veces en privado y vamos a seguir hablando en privado todas las veces que quieras que te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que se haga la militancia agradecida y no nos repartamos ahí en un despacho. Nadie ha pretendido que participan en el despacho porque como tú muy bien sabes el modelo del partido y la concierto. No, pero en tu equipo, la integración, el equipo, nadie ha hablado de integración. Lo hacemos delante de los militantes. Y si les hagamos publicaciones y conversaciones las podemos hacer. Como hemos hecho muchas veces conversaciones en privado en nuestra reunión y en mi despacho dos horas y hemos hablado a los equipos. A partir de ahora cuando presentes la candidatura hacemos un coloquio delante de los militantes y que sean los militantes los que decidan. presentarnos naturalmente. Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente. Igualmente. Y hay muchas pasaciones de un trabajo fantástico y seguimos. Y pase lo que pase vamos a salir unidos y adelante y respetados. respetando el estudo de la administración. Gracias. Pues ya lo han oído. Inés Arrimadas le decía a Igea nada cuando presentes la candidatura si quieres debatimos en público y que sean los militantes los que decidan. David, ¿qué impresión te da? Bueno, yo creo que este hombre ha representado un poco la línea dura contra el aparato del partido. Es antiaparatista. Tú sabes que yo he defendido siempre a Inés Arrimadas pero en este caso creo que al Partido de Ciudadanos le falta bastante democracia interna. Entonces, Igea ha dado un golpe de efecto va a presentar esa candidatura alternativa porque cuenta con apoyos que están más en el ala socialdemócrata ya sabemos que Ciudadanos es un aluvión de sensibilidades distintas y en cambio ha habido una cosa que a Inés Arrimadas lógicamente le ha sentado muy mal porque este hombre ha dicho que los estatutos vigentes le ha dicho a Inés Arrimadas son leninistas entonces ella se ha enfadado ha dicho en la cúpula a este hombre no quiero ni verlo en pintura y él ha dicho es que yo tampoco quiero entrar en la ejecutiva es decir, aquí la única solución es que cada uno efectivamente vaya por su cuenta. Lo que sí está claro por ejemplo que este hombre era médico estomatólogo y le está provocando un dolor de estómago enorme una ulcera de estómago a Inés Arrimadas pero Inés tú todavía tienes las riendas del partido y si de verdad las bases pueden decidir y si hay democracia interna y si un director territorial que es vicepresidente castellano leonés que no es un mindundi que este señor era un médico que estaba en el hospital Río Carrión de Palencia y provocó una huelga a la japonesa que aquello acabó porque tiene mucha fuerza este hombre es un hombre impulsivo es un hombre que pisa fuerte y entonces Inés que es más de pata fina pues igual claro son dos modelos modelos de partido Pero Inés Arrimadas parece indiscutible en Ciudadanos ¿no? Parece que no querido ¿Tú crees que es discutible? Yo creo que él la está discutiendo ¿Él? Él no cuenta con un apoyo más o menos amplio Pero está de momento no pero él está haciendo la turné en su cochecito por todos los pueblos de España un día está en La Coruña otro día está en Valencia otro día está en Murcia o sea que él está como loco por hacerse con las riendas del partido Lo conseguirá lo hace ahora porque Inés Arrimadas creo que está en una posición de debilidad está siendo criticadísimo Ciudadanos lo acabamos de ver que es un partido que solo cuenta con 10 escaños entonces él aprovecha ese momento de debilidad Inés Arrimadas representa la sucesión de Albert Rivera no nos olvidemos y de momento todo está igual que lo dejó Albert Rivera por lo tanto lo que plantea el ex médico porque ya está respetando los estatutos y todavía no ha sido elegida pero lo que él dice es que los estatutos vigentes no valen él dice literalmente que sean las agrupaciones las que elijan a sus cargos orgánicos no el aparato del partido él quiere más democracia es lo que le pasa a Teobre vale pero de momento el reglamento es el que hay y ella lo está respetando a ver Juan Carlos ¿qué te parece? yo creo que aquí estamos viendo la decepción enorme que hay con Inés Arrimadas yo personalmente estoy decepcionadísimo tú también pero ¿qué te ha hecho? a mí vamos a ver ¿qué es lo que le ha pasado a Ciudadanos? lo de Ciudadanos solo se puede calificar con una palabra catástrofe o sea Albert Rivera llevó a Ciudadanos a la catástrofe e Inés Arrimadas está siguiendo con la misma estrategia suicida de Albert Rivera es que no ha cambiado un ápice entonces no me extraña que salga este hombre diciendo que que salga IGEA diciendo que evidentemente eso no puede ser y que si hay alguna posibilidad de salvar a Ciudadanos y que siga siendo el partido liberal que necesita España que España necesita un partido liberal tiene que ser con otra estrategia diferente recordemos una cosa el PP es un partido liberal en lo económico pero es un partido conservador en lo social y en lo moral entonces tenemos toda una juventud que es liberal en lo económico pero que sin embargo es progresista en lo social parcialmente y en lo moral y en lo moral te diría y en lo moral muchísimo más que lo que son las bases del PP entonces aquí tenemos un problema y es que los liberales españoles están huérfanos no tienen a quien votar Albert Rivera ha sido lo voy a decir un auténtico tonto en su estrategia y lo voy a decir así de claro entonces la única posibilidad que yo le veo a Ciudadanos de salvarse de la extinción es que este hombre gane las primarias que Ingea gane las primarias no hay otra o le dan ese giro o se y además yo añado una cosa es médico estomatólogo por lo tanto él va a cortar por lo sano porque es lo que hacen los médicos y hoy me duele una pierna pues no te preocupes que entra aquí en el quirófano un momento a ver te la voy a cortar bueno vamos a ver es una pena aunque ya sé que estará por esa mañana que no esté aquí la persona que yo conozco que más sabe de esto que es Juan Carlos Bermejo pero lo primero voy a subrayar un poco lo que acaba de decir Juan Carlos Barba la verdad es que la señora Arrimadas era bueno sigue siendo una diputada fenomenal tenía un discurso tremendo le ha puesto al canalla nazi este criminal de de Torra lo ha puesto a caer de un burro lo ha arrinconado etcétera etcétera pero yo no sé lo que le pasa a esta chiquita que en vez de hacerlo que lógicamente debías haber hecho Inés porque con esto vas al desastre Inés y mira que te tengo simpatía personal fundamentalmente por cómo con la energía y la inteligencia que has defendido en el parlamento las posturas que tú creías justas y que en ese caso lo eran ¿qué ha hecho Arrimadas? tú dices bueno sigue con el aparato primero lo que ha ocurrido Inésita Inésita Inés en todos los partidos del mundo mundial cuando hay una cúpula que lleva al desastre al partido que le han cagado totalmente se van a su casa no les pones de enchufados en toda una serie de sitios el único que ha puesto la cabeza ay porque bueno porque es que ya el tema era imposible era imposible de defender ha sido tu indigno jefe que es el culpable de todo porque tuvo ahí un aparato muy bueno ha podido llegar a ser vicepresidente del gobierno y fíjate la cantidad de barbaridades que ha hecho pero les voy a dar una noticia a ver ¿saben qué está haciendo ahora mismo el Cosmopaleto? el Cosmopaleto es como llama mi amigo Santiago Albert Rivera y yo creo que la palabra repite entonces al margen ¿qué está haciendo Albert Rivera? bueno pues les está buscando le están buscando un trabajo de lujo los masones los masones sí es como va a acabar no sí pero es que así se ve la cosa pero luego vamos a ver animadas y voy a decir dos cosas nada más aparte de que tú sabes que le están buscando trabajo a la masonería porque no encuentra trabajo estaba solo tocando la guitarra con Malú pero si este hombre había trabajado de abogado en la caixa bueno yo no sé si trabajó de abogado o era el que hacía la fotocopia no lo tengo muy claro don Roberto no sea usted despectivo tenía un trabajo de chicha y nada hombre por Dios en la caixa hay 8000 personas y es un hombre que seguro que no le cuesta encontrar trabajo vamos a ver es tan tan tontería el decir que hacía la fotocopia como tontería decir es que trabajó en la caixa como si eso sirviera de algo es que es un trabajo pero si ahora tiene alguien que le va a buscar el trabajo pues mejor vale bien entonces arrimadas no has cambiado nada has sido rehén de toda esa chusma que hay ahí por ejemplo manipuláis tenéis un sistema que manipula las elecciones como le da la gana y yo lo he conocido de cerca por el caso de Bermejo que ganó en Madrid y al final se llevó los votos se los dieron a este aguado que es un impresentable bueno y luego arrimadas irenita que es esto que me han contado porque claro esto ya es esto ya es el colmo de los colmos el último escándalo de ciudadanos que ocurrió el sábado en las votaciones de compromisarios el sistema cuando el sistema informático no funcionó y la empresa que estaba contratada para ello que se llamaba SCTIL S-C-T-Y-L la misma que hizo el recuento de las elecciones autonómicas de mayo oh maravilla te has enterado que es una empresa de soros o no lo sabías no sabías que la empresa que hace la contabilidad es de soros que ha contabilizado esto y claro verdaderamente cualquier cosa que toque soros eso es una canallada y si vosotros estáis con soros como estaba tu amigo y como está ahora Sánchez sois gente que sois inválidas para trabajar en una sociedad democrática lo que estáis haciendo de todas maneras y termino me parece estupendo porque lo único que queréis no tenéis ya más invención que esa pero que me parece razonable humanamente hablando aunque de una cobardía miserable porque tú podías haber hecho más Inés porque tú lo vales y no quiero hacer comparaciones porque verdaderamente lo vales una chica muy preparada y desde luego como parlamentaria es fenomenal lo único que queréis es colocaros tú y el resto de los a ti es a la única que te salvo el resto de los mangantes que andan por ahí como Aguado como la que está la vicealcalde que la tuvieron que hacer vicealcaldesa se creó la vicealcaldía de Madrid por primera vez no se me dispersa bueno bien que verdaderamente lo único que queréis es que tener un sitio a lo del PP porque estáis desaparecidos vale como el miércoles viene Juan Carlos Bermejo y ya tendremos ocasión de preguntar ¿qué interioridades de Ciudad? a ver Maca ¿qué presión te da? a ver yo creo que en este caso que otro partido político se meta en los problemas internos de en este caso de Ciudadanos no no tiene mucho sentido yo sí que creo que los trapos sucios hay que lavarlos en casa eso sí que creo que es importante porque al final bueno pues luego tendrán que salir después de ese congreso que tengan tienen que salir a todas a seguir con el trabajo que están haciendo y lo único que sí que les pido a Ciudadanos es que salga la opción que salga sea la de Aynés Arrimadas o sea la de Igea si finalmente se presenta que tengan claro para qué nació Ciudadanos y que tengan claro que el proyecto que tiene que salir es el mejor para España y para lo que ahora mismo España necesita hay que decir también que Igea está un poco dolido con Garicano porque fue su padrino y ahora Garicano pues no le hace ni caso está con Inés Arrimadas y entonces él en ese en ese escocimiento Garicano está con quien ha estado siempre está con Soros es un hombre al servicio de Soros pero que dentro del partido fue el padrino de Igea y ahora pues le ha dejado un poco como huérfano pues yo me alegraría ¿sabes de qué? de que Igea que pase lo que pase da igual porque como van a hacer trampas Igea te van a engañar pero si ya lo sabes tú porque van a manipular igual que manipularon en Madrid el aguado lo que tienes que hacer es cogerte la mochila con Mermejo y con otros cuantos más y formar vuestro propio partido y después pactar con Vox que es con quien tenéis que pactar porque por si no lo sabes por si no lo sabes yo te lo digo en el PP os odian y os odian a muerte por tanto aquellos que vayan a ir al PP les van a dar una escoba y un cubo para que limpien las sedes del PP porque otra cosa no os van a dar bueno veremos en que acaba todo esto mientras tanto y volviendo al tema de Cataluña el gran lugar del que surgió este partido de ciudadanos decirles que Quim Torra vuelve a reírse de Pedro Sánchez esta mañana ha hecho pública cuál sería la composición de la mesa de negociación Quim Torra lo que quiere es que en esa mesa bilateral entre Cataluña y España ya saben que los ponen en igualdad de condiciones quiere que participe en el fugado Carles Puigdemont los presos Oriol Junqueras y Jordi Sánchez la fugada Marta Rubira la verdad que si estos nombres no pueden estar dice la Generalitat enviarán una delegación de perfil más bajo con solo dos consejeros que serían que serían en el cerebro del 1 de octubre Josep María Juvé las diputadas Elsa Artadi y Marta Vilalta y el exjefe del gabinete de Puigdemont y Torra Josep Ríos es decir que ya aquí Barba resulta que en esta mesa de negociación ya quieren que estén hasta los fugados y los presos esto ya me da la impresión de que son ganas de Torra de romper la baraja y que no tenga futuro ¿no? Bueno la verdad es que la situación es muy muy complicada con el gobierno catalán vamos a esperar a ver que pasan las elecciones pero yo me espero pocos cambios la selección que va a ganar Esquerra Republicana si es que Javier el problema que tenemos si tú lo conoces mejor que yo porque tú eres catalán conoces muy bien Cataluña y sabes lo difícil que está la situación allí el cualquier gobierno el problema que tenemos es que tenemos si no me equivoco Cataluña tiene alrededor del 15% de la población de España y por lo tanto es muy difícil formar un gobierno sin contar con los diputados catalanes no pero no ese es el problema el problema es que los votos de los separatistas catalanes valen 3 o 4 veces más que los votos de los señores de Soria como los de Teruel existe como los de Teruel existe si lo que pasa es que al estar concentrados allí no se cumple la ley de ONT que se cumple ah bueno dices las elecciones de allí sí sí claro entonces de cara a la formación de un gobierno pues tenemos un problema y un problema grave entonces eso es muy muy difícil de gestionar y lo vamos a sufrir este problema a lo largo de los próximos años yo lo veo muy mal la solución ya te lo he dicho en varias ocasiones aquí que pertenece un poco yo creo que al mundo del delirio porque ya sabemos el contencioso que tiene con los tribunales esta gente es decir que la mesa de negociación no sé si la harían en algún club de Bruselas o algo porque si no de todas maneras Pedro Sánchez ya ha estado negociando con los separatistas quiero decir que esto no es ninguna novedad en su momento como hemos dicho muchas veces el ciudadano no sabe que se ha pactado y claro Torra le está diciendo bueno yo quiero seguir negociando porque en la zona franca de Barcelona ya hemos negociado pero quiero seguir negociando y todavía es que fíjate estamos ya en febrero a finales y no sabemos como decía nuestro amigo Rico en la almoneda de España que es lo que se ha vendido o sea todavía no sabemos que se pactó en las negociaciones con Esquerra Republicana que no lo sabemos entonces claro Torra dice bueno a más a más es decir voy a ir un paso más allá es una chulada porque efectivamente no van a venir no van a venir este los el presidente como él dice el presidente en el exilio no van a venir los fugados y los presos ya te digo yo que no van a venir por eso ¿qué pretende con esto Torra? romper esa mesa de negociación para seguir diciendo ante su electorado más radical separatista en Cataluña veis que con el Estado español no se puede hablar nada ya está bueno él ha dicho que como es consciente de que está todavía sometido a la legislación y a la persecución de la justicia va a proponer una mesa alternativa que serán ya segundos cargos de Esquerra Republicana de Junts per Cataluña o sea que es que ha sido ha sido un farol un farol ¿cómo se dice? un fanal sería un fanal ¿algo que decir? que cuando tu colchón de la Moncloa depende de los independentistas pues pasan estas cosas que te echan un órdago y al final pues los órdagos pues a ver quién lo gana Pedro Sánchez va a ser capaz con tal de mantener ese colchón y no tenerlo que cambiar a su nueva casa a todo y veremos hasta donde Torra aguanta el pulso antes de convocar las elecciones catalanas que todavía no ha dado la fecha pero Pedro Sánchez tiene que saber que su colchón nos costó a los españoles porque lo pagó con el dinero de la Moncloa lo pagó con España lo pagó con España pero es que al final su colchón nos va a servir muy caro al resto de los españoles caro colchón en fin pero los españoles estamos muy tranquilos porque a partir de ahora la inteligencia y el espionaje están en manos de Pablo Iglesias ah perdón perdón don Roberto por Dios es que claro ya ha llegado un momento de ser tan omnipresente que ya no sé si ha tenido ocasión de expresarse a gusto voy a ser muy breve muy breve primero primero señoras y señores que me escuchan ninguna ninguna mesa de diálogo puede ser alternativa al cumplimiento de la ley a ver si de esto se entera el señor Sánchez el señor Sánchez no sé si lo sabe o no lo sabe pero a lo mejor un día está en el banquillo y entonces alguien se lo va a decir porque el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento bien segundo decís esto está muy complicado esto está muy complicado les voy a decir un parrafillo pequeño de historia el 8 de octubre del año 1934 después de la famosa revolución de octubre preludio de la guerra civil el genocida company ¿por qué le llamo genocida? porque company se jactaba de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña eso para que lo sepan esto dicho además por Julián Zogazagoitia que era un ministro socialista director del socialista el principal periodo y escritor el día 8 de octubre sale el genocida company con todos los mangantes que había allí de la generalitat y declara la república de Cataluña lo que él pensaba en su cabeza calenturienta que es como la de Torras que el pueblo de Barcelona iba a salir a las calles inmediatamente y también contaba con los 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 CDRs de ahora y también que estaban muy mal armados también como ahora pero también contaba con los mosos de escuadra que estaban bien armados bien ¿saben ustedes qué pasó? que a las 11 de la noche no salió el pueblo de Barcelona a alabar a gritar viva la república lo que salió fue el general Batet con 200 soldados 200 soldados soldaditos de reemplazo no estoy hablando de guardias civiles que son profesionales que sería la pera o policía nacional no 200 soldaditos repartieron algunos tíos se enfrentaron con ellos los mosos y tal mataron a 40 y tantos y se acabó el problema dos horas después se había acabado la república catalana un rato más tarde fueron al ayuntamiento cogieron a Pisuñer y los trincaron a todos y el año siguiente les condenaron a 32 de cárcel así que ya saben ustedes y dice está muy complicado está muy complicado no está muy complicado narices hay un artículo en la constitución que es el 137 el estado de sitio empleado por el el traidor y el guerra civilista Zapatero contra eso sí contra los contra los controladores aéreos y eso es lo que hay aplíquese eso y déjense de historia don Roberto la contagonia pasa que no ha contado el final de la historia que luego cuando ganó el frente popular dio el golpe de estado contra la república amnistió a todos estos a Luis Cumpáñez y a todos los demás a los que habían condenado a 30 años de cárcel volvieron a tomar el poder y bueno no tuvo que ser hasta allá durante el franquismo cuando le capturaron en Francia y le mandaron de nuevo a España pero vamos así se escribió la historia así pretendió reproducirla también el que ahora está fugado Carles Puigdemont y así siguen todavía con esa cantinera los separatistas de Cataluña ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa porque volvemos de inmediato para hablarles de quién es el nuevo estratega de la seguridad la inteligencia y el espionaje en España a partir de ahora quien va a controlar todos los dosieres secretos de nuestro país va a ser Pablo Iglesias se quedan tranquilos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Díxia por Díxia por Díxia y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Gracias por ver el video